¿Qué es lo que no está bueno del decreto? Que el Estado se corra, que hay un régimen que por supuesto es el Código Civil, que es el que regula, pone límites y todo lo demás, que sea eso en vigencia, que vuelva la oferta al mercado y entonces que se normalicen los alquileres. Eso va a llevar unos meses, pero eso es una muy buena, es algo que había que hacer y que me parece que es bienvenido. Lo que no está bueno del decreto es que nosotros elegimos un presidente del Ejecutivo y no un emperador. Esto es importante porque mucha gente que lo votó tiene ganas de que sea el emperador, ¿no? Porque uno dice, yo lo voté para que cambie todo, la verdad que quiero que cambie todo, pero no funciona. La separación de poderes tiene esa cuestión lógica. No le queremos dar todo el poder al presidente, lo queremos partir al poder. Una parte del poder del presidente, otra la justicia para controlarlo, otra el poder legislativo para hacer las leyes. El presidente no puede hacer leyes. Pero si se le ocurre una ley que está buena, ¿por qué no la puede hacer? ¿Por qué no? Porque ese es el límite de la Constitución para que un presidente... Hoy se te ocurre a uno que hace una ley que por ahí nos gusta, pero si mañana viene, qué sé yo, Grabois, por ejemplo, el presidente dentro de cuatro años y elimina la propiedad privada... Todo lo privado es público. Pero eso no se tiene que debatir en el Congreso entre un montón de gente por más que algún tipo. Por eso mismo, te comentaba que no se puede hacer, que esto debería ser un proyecto de ley que uno pueda discutir en el Congreso punto por punto. La forma del DNU obliga a que el Congreso, por sí o por no, agarre todo el paquete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!